Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Soluciones en Línea, el programa de Canal Capital que los escucha a ustedes, en donde ustedes nos plantean las problemáticas y nosotros venimos con las entidades para resolver todas sus dudas. Hoy vamos a tener un tema muy especial y es el tema de protección animal y todos los servicios que se prestan en el distrito para esas mascotas, para esos seres tan queridos que están en sus casas. Y por supuesto, desde ya abrimos nuestras líneas telefónicas, la 457-8300 a las extensiones 5225 y 5226. También a través de nuestra línea de WhatsApp, ustedes ya saben, es gratuito y allí nos pueden enviar todas sus inquietudes y las redes sociales de Canal Capital. Estamos en directo por Periscope y por Facebook Live. Por supuesto, de inmediato vamos a saludar a la doctora Clara Lucía Sandoval. Doctora, bienvenida a Soluciones en Línea con este tema tan bonito que es el de la protección animal. Bueno, muy feliz de estar aquí. Un saludo para ti y para todos los que nos están viendo hoy en Soluciones en Línea. Muy bien. Y por supuesto, vamos también de inmediato con María Fernanda para que nos cuente cuánta gente participó hoy y qué preguntas tenemos para resolverle a nuestros ciudadanos. Hola, Carla. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa este lunes con 65 preguntas para la institución de protección animal. La mayoría de nuestros usuarios nos preguntan acerca de las jornadas de esterilización y vacunación que adelanta protección animal en la ciudad. Y hay una pregunta que dice que si se ha tenido en cuenta asignar los turnos de esta jornada mediante internet para evitar madrugar a las 4 de la mañana y a veces no encuentran turno para que sus animales sean atendidos. Bueno, muy bien, María Fernanda. Vamos a estar muy pendientes de todos nuestros televidentes en las redes sociales. Doctora Clara Lucía, el tema de esterilización, ese es el que más se está preguntando la gente. Y empecemos con eso. Hay gente que dice que no alcanza los turnos. Preguntas específicas en el tema de la localidad de Kennedy. ¿Cómo hacer para que la gente pueda llegar? ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Y cómo va ese proceso? Bueno, primero que todo contarle a los ciudadanos que en este gobierno, Enrique Peñalosa, es cuando más hemos esterilizado perros y gatos en la ciudad de Bogotá. Nosotros vamos a llegar a más de 300 mil animales esterilizados. Y creo que es una cifra histórica realmente en esterilización de perros y gatos. También la otra muy buena noticia es que nosotros ya hicimos un contrato para todo este año. Tenemos unidades móviles que van por toda Bogotá y vamos a estar esterilizando en todas las localidades de Bogotá en todo el año. Es decir, que las personas no tienen que tener afán de que si no llegue esta jornada, de pronto ya me voy a quedar sin cupo. También en algunas localidades como la localidad de Kennedy pedimos ayuda de la policía porque desafortunadamente llegaban personas demasiado temprano con el fin de hacer fila. Y pues tratamos de hacer, de controlar, de hacer más controles para que realmente todos los ciudadanos puedan acceder a la esterilización de su perro. Es absolutamente gratuita para estratos 1, 2 y 3. Deben solamente presentar un recibo de servicio público. Y puede vivir en cualquier localidad y presentar sencillamente el recibo. Es decir, no tiene que ser habitante de esa localidad. Entonces, si yo puedo decir algo, vivo en Kennedy pero trabajo en Suba y resulta que me llevo mi perrito al trabajo. Exacto, lo puedes hacer. Sencillamente, estrato 1, 2, 3, gratuito. No tienes que pagar ni por el turno, ni por el cupo, ni por la llevada, ni por absolutamente nada. Y respecto a las citas, pues resulta que en algún momento el instituto trató de hacer estas asignaciones por cita y desafortunadamente no había todavía la cultura y las personas faltaban a la cita, se quedaba el turno. Tampoco teníamos una capacidad de call center que se necesita, se requiere para hacerlo. Y yo creo que en el futuro se va a llegar a eso, pero la capacidad, digamos que se esté invirtiendo y se invirtieron los recursos más que hacer un montaje de un call center para poder hacerlo con citas, en esterilizar. Nuestra prioridad es esterilizar. Tenemos unidades móviles por toda Bogotá y puedes recordarle a los ciudadanos que, por ejemplo, en la localidad de Kennedy, que me la nombras, en la localidad de Kennedy, en solamente este mes de junio esterilizamos casi mil animales, casi 900, pero bueno, muchos animales en la localidad de Kennedy. Tuvimos cuatro jornadas en la localidad de Kennedy y, asimismo, cada mes estaremos creciendo, en nuestras atenciones en las localidades. Entonces, los ciudadanos pueden estar tranquilos de que no se van a quedar sin cupos, de que cuando se acabe en uno va a llegar al siguiente y estamos también procurando que las personas no madruguen tanto. En cada jornada más o menos hay 200 cupos. Entonces, cuando llega se les entrega y se sabe que hay 200 y que para la próxima va a haber otros 200 y la idea es ir disminuyendo. Y la alegría también que nos da de saber que tantas personas quieren esterilizar, pues es una buena noticia para Bogotá. Claro que sí. Bueno, ahora aquí nos llega otra pregunta. ¿Qué debo hacer cuando encuentro en la calle un animal atropellado o enfermo? Bueno, aquí, ¿qué puede hacer? Nosotros tenemos un servicio que es el de urgencias veterinarias. También, por primera vez, en Bogotá, creado también por el instituto, por esta alcaldía. Y en este programa, la invitación que le hacemos a los ciudadanos es que es para urgencia veterinaria. Es decir, a veces vemos un perrito y yo lo veo como que está muy quietico, que está como triste, de pronto tengo que reportarlo. Pero si es un atropellamiento, como lo dice, eso es un perrito que realmente requiere una urgencia, deben llamar al 123. El 123 es la línea única de emergencias de Bogotá. Cuando una persona, para que lo hagamos como la similitud, cuando una persona tiene una emergencia, a nadie se le ocurre averiguar cuál es el teléfono de la Secretaría de Salud para llamar. Asimismo, en este caso, no se llama al instituto, no se llama a alguien que trabaja allá, no se pone en las redes sociales, sino que se llama a la línea única de emergencias, que es el 123. Aquí me dice, por decir algo, Evelyn, yo he llamado varias veces, pero me dicen que la cobertura está completa. ¿Puede ser en ese caso, Evelyn, que de pronto no era una urgencia tan grave? A ver, no, digamos, el 123, los que responden, ellos no podrían, la persona que contesta en el 123 no podría decir, si hay cupo, no hay cupo, no puede hacerlo. En ese caso, lo que nosotros hemos hecho cuando las personas nos dicen es, miramos de qué teléfono llegó la llamada y le hacemos seguimiento para saber a qué hora fue, quién respondió y en el 123 hacen las correcciones pertinentes, porque la persona no podría responder. Ellos remiten la llamada y el equipo de urgencias veterinarias, claro, se hace un diagnóstico inicial y en muchos casos, ¿qué pasa? Tienen cuidador, nos ha pasado muchísimas veces. Es que es el perrito, sí, pero es del vecino o es mío o es de tal persona, pero es una emergencia. En este caso, empezamos por urgencias veterinarias exclusivas para animales que no tienen cuidador. O tiene un problema de piel, el perrito tiene un problema de piel. Si yo veo a una persona que tiene un problema de piel, sé que es una condición que requiere ayuda médica, más no es una emergencia. Entonces, lo mismo pasa con los animalitos. Puede ser que requiera una ayuda médica, pero en ese momento no es una emergencia y si atendemos a este perrito, tal vez dejamos de atender a otro que sí requiere la atención médica con urgencia. Para enlazar esta respuesta que usted me está dando, doctora, aquí me pregunta alguien, ¿van a crear una patrulla especial para recoger los perritos que quedan caminando en la calle y muchas veces son adoptados en las estaciones de Transmilenio? Bueno, nosotros tenemos vehículos, por supuesto, para hacer el transporte de los animales por urgencias veterinarias. O sea, los recogemos nosotros y los llevamos a la atención médica veterinaria. Pues no hemos creado para los perritos que están en las estaciones de Transmilenio en especial, no. Allí siempre nosotros también, también por eso lanzamos la campaña de ser un héroe, porque en determinado caso yo veo un perrito que no es una urgencia, que no es una emergencia, pero que todos también podemos ser parte de la solución. Fíjate que la ley 1774-2016 dice que el Estado, la sociedad y sus miembros somos responsables del bienestar de los animales. Entonces, también todos podemos ayudar para que podamos recoger. Ojalá que podamos tener en el futuro más recursos y yo espero que cada vez podamos tener más recursos, más equipos. Pero sin embargo, y aún si se tuvieran muchos recursos, todos tenemos que ser parte de la solución. Primero que todo, digamos en el tema de Transmilenio, con tenencia responsable. Si yo tengo un animal, no lo puedo abandonar. Y si es mi responsabilidad, lo ingreso con traílla, lo ingreso con bozal, de tal manera que no se me pierda, que lo pueda tener y que no sea en esos casos de pérdida que después generan todo este tipo de inconvenientes y de situaciones que nos duelen a nosotros, que duelen y que a veces no podemos dar la atención que algunos quisieran. Me dice Angie Cristina, ya está en Bogotá, y pregunta si ella puede acceder a servicios gratuitos para operar a su gatica. Si vive en estrato 1, 2 y 3, sí. Acercándose en la página de protección animal bogotá.gob.co, en las redes sociales animalesboc, en Instagram y en Twitter y en Facebook, pueden encontrar toda la programación, cada mes se publica la de cada mes. Entonces ella puede identificar a qué lugar le queda bien llevar a su gatica y llevar un recibo de un servicio público 1, 2 y 3 y por supuesto gratuito tiene el servicio de esterilización. Bueno, estamos muy pendientes a través de nuestra línea telefónica 457-8300-5225 y 5226. Me preguntaron mucho, mucho también los ciudadanos, cómo es el programa de voluntarios, cómo puede la gente unirse para cuidar a los animalitos que hoy no tienen un protector. Bueno, nosotros tenemos uno de los voluntariados más grandes, si no del país, de la ciudad. Es maravilloso lo que los ciudadanos hacen, pueden inscribirse a voluntarios arroba protección animal bogotá.gob.co. Este programa de voluntariado, nosotros hacemos capacitaciones continuamente, ellos se gradúan, reciben conocimiento acerca de salud animal, de comportamiento animal, de los programas del instituto, nos ayudan en la unidad de cuidado animal, siempre hay personas allá en la unidad de cuidado animal ayudando, apoyando como voluntarios a pasear a los animales. Cuando hay jornadas de adopción nos ayudan con embellecimiento, van a los encuentros solidarios, que son los eventos que hacemos en los parques, van a las jornadas que tenemos de esterilización. Es decir, desde aquí un saludo inmenso a los voluntarios que nos están viendo y un llamado a que todos podemos ser voluntarios, ser héroes y estaremos felices de que se inscriban y que sean parte de nuestro programa de voluntariado. Muy bien. Hablábamos ahorita, doctora, del tema de esterilización de animales y precisamente nuestro periodista Johan Machuca está con un caso en un colegio de la ciudad. Johan, ¿en dónde se encuentra y cuéntenos qué pasa? Hola, Carlos y televidentes. Muy buenas tardes. Pues seguimos recorriendo las calles de la ciudad y esta vez nos encontramos en el Colegio Arborizadora Baja de Ciudad Bolívar. En esta ocasión nos acompaña la docente Marta Montaño. Marta, buenas tardes. Bienvenida a Canal Capital. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Marta, nos gustaría saber cuál es el caso que viven aquí en el colegio de estos 20 gaticos que se encuentran refugiados, pues para que todos en el estudio y los televidentes se puedan dar cuenta de lo que está sucediendo acá. Bueno, lo que sucede es que aquí al colegio, pues como es enrejado, llegan muchos animales abandonados. Nos han contado incluso que hay personas que cuando los van a abandonar vienen y los dejan aquí en el colegio. Nosotros tratamos de hacer lo máximo que podemos por ellos. Les estamos dando alimentación, les buscamos hogar, pero el problema es ese. Lo que más necesitamos es, no sé, que de pronto el Instituto de Protección Animal nos colabore con esterilizaciones y con vacunas para estos animales porque no logramos conseguirles hogar y se están reproduciendo. Entonces, ese es el problema. Esto es un colegio, aquí hay niños, es riesgoso para los niños, la interacción con los animales. Entonces, necesitamos ayuda en ese sentido. Ok, listo, Marta, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, con esta inquietud los dejamos para que nuestro vocero en estudio se la pueda resolver y de esa manera estos 20 gaticos, estos 20 animales puedan encontrar un refugio y pues no sigan apeligrando sus vidas. Soy Johan Machuca para Soluciones en Línea. Bueno, muy bien, Johan. Arborizadora baja, ese problema con los animalitos. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, primero que todo, yo le mando un mensaje muy especial de afecto y de cariño a aquellos que, como dice aquí la profesora, pues han recibido los animalitos, los tratan de proteger, les dan alimento. Creo que están siendo unos héroes y nosotros desde aquí un abrazo inmenso por ese amor que le brindan a los animales. Por supuesto que podemos hacer una jornada de esterilización con estos 30 o 20 gaticos. Lo hacemos continuamente. Continuamente tenemos un programa especial de esterilización que es CES, que es Capturar, Esterilizar y Soltar, para aquellos animalitos como los gatos y otros más, y perros también, que están en la calle, que sencillamente los esterilizamos, hacemos un trabajo comunitario con la gente que nos ayuda a cuidarlos y ellos vuelven a estar en la calle porque ya están esterilizados. Eso lo podemos hacer con los gaticos, ya que allá les brindan alimento y cierto cuidado. Entonces, lo único es que ellos nos hagan llegar su petición a proteccionanimal arrobaalcaldiabogotá.gob.com y a través de ese correo o escribir al SDQS del instituto y nosotros con la solicitud programamos. En este tiempo nosotros hemos hecho mucho trabajo de intervención con este equipo CES y hemos esterilizado más o menos 4 mil gatos de CES, es decir, de aquellos que no tienen propietario. Una cifra muy importante. Tenemos llamada, doctora, tenemos a Marta Asensio. Doña Marta, cuéntenos cuál es su caso. Hay que decirle, doña Marta, que le baje ahí al volumen del televisor para que la podamos escuchar porque si no se nos va a retroalimentar. Me dice aquí Giovanna León, a través de un mensaje, que si no se ha pensado crear una contribución especial en donde esos ciudadanos que están muy comprometidos con el cuidado de los animales puedan engrosar los recursos del instituto y así dar otra atención adicional a los animalitos. No, la verdad no es un proyecto que estemos trabajando, pero es una maravillosa idea que por supuesto que puede funcionar. Hay muchos ciudadanos que están siempre atentos, que quieren ser parte de la solución y pues para ellos nuestro abrazo inmenso y por supuesto para ella recibimos con muy buena, con agrado, esa idea que creo que podría beneficiar y que nos va a contribuir para poder seguir atendiendo a los animales y también no solamente atendemos a los animales, sino que también tenemos programas de participación, de investigación y de cultura ciudadana alrededor de la protección animal. Bueno, vamos a ver si doña Marta, ya podemos hablar con doña Marta. Doña Marta, ¿cuál es su caso? ¿Qué quería saber? Quería preguntarle a la doctora para la localidad de Bosa, ¿qué posibilidades hay de esterilizaciones en este mes de julio? ¿O comenzando el mes de agosto? ¿Para qué fecha? Si ella nos puede regalar la fecha, los sitios donde van a estar. Porque la verdad es que nosotros recogemos animalitos de la calle y nos gustaría saber, porque uno no los puede tener en la casa, pero sí recogerlos para tenerlos listos para cuando vaya a llegar la jornada. Mire, fíjense, interesante, un estilo de albergue, viene la jornada. Sí, ellos los atendemos también con jornadas especiales CES, entonces que son estos animalitos que recogen de la calle. Por supuesto que vamos a tener jornadas de esterilización en la localidad de Bosa, en este y el otro mes, procuramos que en todas las localidades haya todos los meses. Y en la página, no tengo ahorita aquí exactamente la fecha en que vamos a llegar a Bosa, pero en la página proteccionanimalbogotá.gov.co puede consultar las fechas de esterilización. Y, doña Marta, muchas gracias por esa labor linda que hace en beneficio de los animales, de llevarlos a esterilizar. Si también quiere, pueden enviar un correo y también estaremos muy atentos de poder conocer el caso y de que vaya a las jornadas de esterilización para esterilizar a los perritos que tiene. Muy bien, ahora nos vamos con doña María Elena, que está en la ciudad de Bogotá. Doña María Elena, ¿qué duda tiene? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la ley 1774-2016, que penaliza el maltrato animal, también enmarca algunas acciones que pueden ser consideradas maltrato. Y una de ellas es la desatención. Es decir, que si la señora María Elena no les diera de comer las que son las propietarias, las tenedoras de los animales, no les tendrían alimento, atención médica veterinaria, es decir, que las están desatendiendo. Pues como son la familia, digamos que es un caso un poco complejo, pero ella sí les puede decir a ellas que si ellas son las dueñas de los animalitos, pues tienen una responsabilidad no solamente moral, ética, de cuidar a esos animales que les pertenecen, sino que también tienen una responsabilidad ante la ley de evitarles el sufrimiento. ¿Ella puede en determinado caso entregárselas al instituto en caso de que ya vea que no puede sostenerlos más? No hacemos ese tipo de acciones porque imagínate todos los ciudadanos diciendo... Nosotros por el contrario consideramos que hay casos especiales por diferentes circunstancias, pero que no puede ser la generalidad porque si no cada ciudadano, y desafortunadamente pasa mucho, dice, ay, me voy a trastear, ¿será que me reciben el animal? Ay, es que el perrito se enfermó y yo para médico sí no tengo, entonces me hace el favor y me lo recibe. Entonces lo que les decimos es, si usted no tiene la capacidad, usted puede usar las redes sociales y todos los medios que tenga para poderlo dar en adopción a otra persona. Pero aquí la invitación que yo le daría a doña María Elena es que primero le diga a sus hijas que ellas puedan tener realmente esa responsabilidad con sus animalitos, que cuando un animal está allí, tengo la responsabilidad de evitarle el sufrimiento y que además de eso, pues ya si se quiere ir a instancias mayores, pues sí se podría colocar una queja, lo que pasa es que el animal, por lo que yo veo, no está en malas condiciones. No está desatendido porque ella lo está cuidando. Porque ella lo está haciendo, pero la ley sí existe y ella tendría las herramientas para... Para doña Marta Asensio, hay que decirle que en Bosa van a estar julio 18, Bosa Atalayas, hay 178 cupos, entonces van para Bosa en el mes de julio, hay que esperar la programación de agosto. Vamos a seguir aquí con las preguntas. Precisamente, la gente que quiere adoptar, hay varios televidentes que nos escriben preguntándonos por eso. ¿Cómo debo hacerme? ¿Comprometí con mis hijos en darles unos perritos? ¿Cómo accedo a todo ese proceso? ¿Y qué tan regular es? Porque hay gente que cree que solo son jornadas de adopción una vez al año. Bueno, adoptar, nuestro lema es adoptarnos cambia la vida. ¿Por qué? Le cambia la vida a la familia que recibe ese afecto, ese amor de un animalito que viene a ser parte de la familia. Le cambia la vida al animalito que estaba en la unidad de cuidado animal, pero no tenía una familia, que tenía alimento y abrigo, pero no tenía el amor y el afecto que nunca se comparará con el de la casa. Y le cambia la vida a otros animales, porque en la medida en que más animales se han dado en adopción, pues tendremos más capacidad de seguir recibiendo animales para atenderlos con las urgencias veterinarias o con el escuadrón anticrueldad. Lo pueden hacer nosotros continuamente, estamos a través de nuestras redes sociales, que los invitamos a que nos sigan, Animales Vogue, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos continuamente hablando acerca de las jornadas de adopción, pero además de eso, todos los días son de adopción en la unidad de cuidado animal, todos los días. La dirección de la unidad de cuidado animal es en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. Yo no sé si yo la tengo por acá. Si no, ya la buscamos, tranquilo. Pero la buscamos allí y es en la localidad Engativá y todos los días de 9 y media de la mañana, 3 y 30 de la tarde pueden ir y los fines de semana en la mañana de 9 y media a 12 y media. Es decir, todos los días son de adopción, todos los días usted tiene la posibilidad de hacerlo. Además de las jornadas que hacemos, la hicimos hace poco en el Simón Bolívar, de jornadas que hacemos en centros comerciales, de jornadas que hacemos en parques. Es decir, que hay mucha posibilidad y hay otra posibilidad muy buena, importante y es en la página del instituto, están todos los perritos, usted entra, mira los animales, nos mandan un correo y estamos en contacto con usted. Y además en nuestra app, Distrito Animal, app con doble P, Distrito Animal, usted descarga la aplicación, ahí también están los animales, ahí hay una forma de contacto, usted nos manda un correo, nosotros nos comunicamos. Es decir, que hay muchas formas de todos los días estar conectados para la adopción. Bueno, ya le tengo aquí la dirección, vamos a ir con MAFE y ahorita damos la dirección del Centro de Protección Animal para que la gente sepa a dónde puede ir y buscar uno de esos animalitos. María Fernanda, cuéntenos cómo nos ha ido con la interacción en redes sociales. Bueno, la gente, este seguramente es un tema que hace que todo el mundo nos quiera escribir porque los animales despiertan mucho en el corazón de todos los bogotanos. En Twitter nos está escribiendo, arroba Pato Res Osorio y nos dice, ¿dónde se hace la implementación del chip para mi mascota? Nos preguntaron que si también hay ese tipo de servicios por localidades. ¿Qué le podemos responder a los televidentes? Bueno, la implantación de los microchips las hacemos por localidades, pero cuando hacemos los encuentros solidarios. Los encuentros solidarios son como ferias de servicio donde hacemos brigadas médicas, donde damos enseñanza de participación, de cultura ciudadana y además dentro de esa jornada hacemos implantación de microchips. También la pueden encontrar en todas nuestras páginas la información. Pero además de eso, en los mismos horarios y en la unidad de cuidado animal también, en los mismos horarios de adopción hay implantación de microchips. Vamos, digamos que iniciamos esta nueva turnos en la unidad de cuidado para que siempre, todos los días la persona que quiera implantar el microchip lo pueda hacer en la unidad de cuidado animal. Además de que llevamos jornadas al parque para perros, porque en esta administración también hicimos dos parques para perros. Entonces hay muchas posibilidades y en los encuentros solidarios. Bueno, ya le decía yo que teníamos por aquí la dirección, calle 116, número 70G82. ¿Sí la di bien? Creo que sí. Bueno, aquí la busqué por Protección Animal, Instituto Distrital de Protección Animal. Ah, bueno, si está ahí, esa sí. Bueno, esa es la dirección. Igual aquí el teléfono que nos aparece en internet, 647-7117. Ahí también pueden encontrar más información. Se nos acaba el tiempo. María Fernanda, mañana ¿con qué tema vamos? Carlos, mañana vamos a estar con un vocero de la UASP para hablar acerca de todo el tema de recolección de basuras en Bogotá. Entonces ya saben ustedes que si tienen quejas, dudas, problemáticas, nos pueden escribir para que la resolvamos con la UASP para el tema de servicios públicos y recolección de basuras, que es un tema bien sensible en toda la ciudad. Doctora Clara Lucía, muchísimas gracias por venir a hablar de los animalitos aquí en Bogotá. No, muchas gracias y gracias a todos los ciudadanos por amar a los animales, por preocuparse por este tema. Entre todos podemos hacer mucho por los animales en Bogotá. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados. Ya saben, Soluciones en Línea es el programa de Canal Capital que los escucha a ustedes, sabe cuáles son sus problemáticas y por supuesto venimos a resolverlas con la administración distrital. Nos vemos mañana. ¡Gracias!